Soy ateo, soy ateo, pero Dios quería que creyera en él, entonces me hizo la barba. Pero como más bien parece que me puso velcro, pues no lo pelé. Bueno, hace como un año me confundieron con un bombardero musulmán suicida en un aeropuerto. Y bueno, ya desde entonces cuando me subo en un avión me quito la bomba. Y cuando haces ese chiste en el aeropuerto gringo te llevan a un cuartito y allá hay motor ríos.